Presentamos La Palabra del Pastor con Monseñor Marco Antonio Cortés Lara Queridos hermanos todos, bienvenidos al programa semanal La Palabra del Pastor Quisiera empezar saludándoles por el tiempo de la Pascua, Feliz Pascua de Resurrección Nos encontramos ya concluyendo la octava de la Pascua que iniciamos el domingo pasado y que concluye ahora para luego dar paso a un segundo domingo de este tiempo litúrgico que también lo conocemos como el domingo de la misericordia Precisamente hoy es ya el día de la misericordia, la divina misericordia Desde el año 2000 cuando el Papa San Juan Pablo II canonizó al evidente de estas revelaciones privadas acerca de la misericordia de Dios o el Dios misericordioso el Santo Padre quiso elegir como fecha apropiada para celebrar este misterio insondable del amor de Dios el segundo domingo de Pascua Desde esa fecha, 19 años ya llevamos en la iglesia que cada año en este segundo domingo celebramos en la iglesia el Señor de la Divina Misericordia para poder nosotros comprender mejor y poder profundizar en este misterio que nunca agotaremos ni nunca tampoco lograremos comprenderlo en su profundidad, en su amplitud pero de todas maneras es muy necesario que la iglesia y el mundo sepa que Dios es un Dios de misericordia un Dios de perdón, un Dios de redención, un Dios de amor, un Dios de conciliación un Dios que permite a la persona volver a Él, retornar a su Dios y no importa que motivos hayan sido los que le han alejado de Él lo que Dios siempre permite es que el hombre vuelva a su corazón misericordioso y esto es el mensaje que Jesús le confió a esta religiosa y le confió precisamente insondables misterios y sobre todo le dijo que ella se hiciera apóstol de su misericordia que ella pudiera hablar en nombre suyo a toda la humanidad estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial que había devastado prácticamente todo Occidente y de ahí también se van a generar guerras civiles y el siglo XX ha sido el siglo de las guerras y también en la actualidad vemos con tanto temor que nos amenaza nos amenaza una tercera guerra mundial algunos dicen que ya la estamos viviendo y el Señor previendo estas cosas y sabiendo que la única manera de evitar tantas muertes y crímenes es mostrándose su corazón misericordioso mostrándose Él mismo como un puente como un nexo para que la humanidad comprenda que el odio no es el camino de la superación de los problemas la violencia no será ni nunca lo ha sido el modo de poder resolver nuestros problemas pero el hombre no se entera o no quiere saber o simplemente rechaza este mensaje con tanta pena mientras que la Iglesia celebraba su Santa Vigilia el sábado pasado en un país del Asia en Sri Lanka pues se cometió una atrocidad y como resultado más de 300 muertos atentados terroristas en iglesias católicas en iglesia protestante en hoteles como que si eso fuera la manera de querer convencer al mundo que un grupo puede más porque tiene más poder de exterminar a otros por eso necesitamos hablar queridos hermanos necesitamos dar a conocer que Jesús es la solución a nuestros problemas el Señor ha resucitado el Señor se presenta glorioso y vencedor del pecado y de la muerte el Señor aleja de nosotros todos nuestros temores todas nuestras angustias por eso hay tal vez tres cosas muy importantes en en este tiempo y en este domingo que podemos nosotros considerar y la primera es que el Señor es el Dios de la vida que es el Dios del perdón y que es el Dios que nos concede alegría y paz tres cosas tan importantes la vida el don de la vida desde ese momento en que se inicia desde ese germen desde su concepción hasta su muerte natural toda vida cada una de ellas en el estado en la situación que se pueda encontrar es una oportunidad es una realidad gozosa no es una cuestión crítica para otra persona por eso Jesús en este tiempo nos plantea esta realidad Él ha muerto para que nosotros tengamos vida Él ha muerto y ha resucitado para que sepamos valorar la vida la vida humana la vida de la gracia la vida de las relaciones entre las personas una vida pujante una vida llena de oportunidades y desde esta realidad también esa ese otro aspecto que el Señor nos perdona el Señor nos concede su perdón acogernos al perdón acogernos volver por eso esa frase que le decía Jesús a Santa Faustina tienes que decir esta ejaculatoria Jesús en ti confío y hoy tenemos que decirlo todos Jesús en ti confiamos en ti ponemos nuestra confianza solamente de ti viene la salvación y una tercera consecuencia de esta celebración es la paz y la alegría consecuencia de que Cristo vive con nosotros en medio de nosotros los discípulos se llenaron de alegría y el saludo que les expresa Jesús apenas que se aparece ante ellos es la paz sea con ustedes y hoy también el Señor se nos presenta a todos nosotros y nos vuelve a decir la paz sea con ustedes es la paz suya es la paz que Él nos ha regalado con su pasión muerte y resurrección es la paz de esa de esa verdad profunda en el que encontramos que Cristo resuelve nos ayuda a resolver todos nuestros problemas puede parecernos una cosa idílica que el Señor nos diga la paz sea con ustedes cuando nos damos cuenta que esa paz que es el equilibrio entre la justicia el orden pues no la encontramos pero ¿dónde vamos a buscar la paz? ¿dónde la vamos a encontrar? ¿la vamos a encontrar en los cementerios? ¿la vamos a encontrar en las soluciones que a veces se hacen debajo de la mesa de los grandes de los poderosos de los políticos? ¿la vamos a encontrar en los proyectos de aquellos que se imaginan y se hacen desde una mesa también propuestas cuando no no da resultado? hoy necesitamos hoy más que nunca necesitamos saber que Dios Padre nos ama que Dios Padre ha enviado su Hijo para nuestra salvación hoy más que nunca debemos saber que Cristo muerto y resucitado es nuestra vida y salvación hoy el hoy el instante el momento de ahora para tomar decisiones acertadas para alejarnos de toda desesperación de toda angustia de todo tormento interior cuántas personas viven atormentadas por sus sufrimientos por sus angustias por sus temores por sus enfermedades sumidos en la pobreza en la miseria más extrema en donde no encuentran salida en donde no encuentran solución a sus problemas donde sienten que nadie les escucha que nadie les puede por eso claman a Dios y le dicen al Señor Señor Tú eres mi luz y mi salvación Tú eres la defensa de mi vida pues sí el Señor no es sordo al clamor de sus hijos el Señor no es indiferente insensible al dolor humano al contrario se conduele es como una madre que de las entrañas mismas acoge a ese hijo que tanto lo necesita Dios nos abraza con su amor Dios nos sostiene con su misericordia no tengamos no tengamos temor a hablar de la misericordia divina no tengamos no le pongamos objeción a esta verdad esencia misma de la naturaleza divina no tengamos reparo no digamos que la misericordia es contraria a la justicia tengamos cuidado quizá hoy en donde todo se quiere hacer de esta manera en donde parece ser que lo único que que importa es esta forma a veces tan inhumana de comprender al otro o de ayudar al otro necesitamos tener un corazón misericordioso donde reine la justicia donde se pueda recuperar el orden donde el hombre vuelva donde retornemos a una vida mejor pero todo eso no será simplemente por la buena voluntad de algunos o de todos eso se hace porque nos abrimos al amor de Dios solamente el amor de Dios redime solamente el amor de Dios nos ayuda a superar nuestros grandes problemas y conflictos queridos hermanos es así de esta forma es así porque vamos a tener vergüenza de decirlo volviendo a Dios resolveremos nuestros problemas por eso que este domingo de la divina misericordia nos conceda a todos abundantes gracias para poder sentir y gustar el amor de Dios miren y vean que bueno es Dios dichoso quien se acoge a Él acojámonos a la misericordia de Dios retornemos de nuevo al Señor que nos abre sus brazos y volvamos a plantear una vida con Él una vida con los hermanos una relación de verdadera y auténtica fraternidad Dios Dios les bendiga a todos y una vez más una feliz Pascua de Cristo resucitado y ahora les imparto mi bendición y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Hemos presentado La Palabra del Pastor con Monseñor Marco Antonio Cortés Lara